La historia argentina, la Casa de las Leyes, el Parlamento Nacional, ha participado activamente de todos los avatares de nuestra agitada evolución republicana. Ahora precisamente se cierra un periodo de silencio en el Congreso Nacional. Porque este edificio, a partir de mañana, volverá a ser noticia. Y al ser noticia, convocará una vez más, después de un prolongado lapso de ausencia, al periodismo todo del país. Pero nosotros no esperaremos a mañana. Entramos hoy al Congreso Nacional. Estamos en el recinto del Honorable Senado de la Nación. Después de cuatro años y diez meses de total inactividad, dentro de pocas horas, en el día de mañana, va a constituirse aquí la Comisión Asesora del Plan Político. Volverán a poblarse estas bancas por las que desfilaron figuras preclaras en la historia política e institucional de nuestro país. En este momento estamos ubicados en una banca que en su momento marcó toda una etapa política argentina. En esta banca se sentaba en 1935 el doctor Lisandro de la Torre. Y el 23 de julio de ese año, cuando se efectuaba aquí, en este Senado, el histórico debate de las carnes, se produjo el gravísimo e insólito incidente que costara la vida al senador electo por la provincia de Santa Fe, Enzo Bordadez. Como se recordará, el doctor Lisandro de la Torre tuvo desde esta banca un gravísimo altercado por el entonces Secretario de Hacienda, doctor Federico Pinedo. Y cuando ese incidente se producía, desde el lugar reservado para el público hacia el cual nos dirigimos, una persona con un arma en la mano comenzó a disparar hacia el legislador Santa Fe. Se interpuso el senador electo Enzo Bordadez, correligionario de Lisandro de la Torre, y eso le costó la vida. Mañana habrá nuevamente actividad aquí, en el recinto del Honorable Senado de la Nación. En el sitial de la Presidencia va a ubicarse el señor Ministro del Interior, Arturo Morroy, para poner en posesión de sus cargos a los 12 juristas, que conjuntamente con la Comisión Coordinadora, integrada por representantes de las tres Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior, va a preparar un proyecto de plan político que facilitará la salida institucional de la Revolución Argentina. El Congreso será así simbólicamente rehabilitado. Y antes de dejar este recinto, donde como nos decía hace unos instantes, un funcionario con 30 años de trabajo aquí en el Congreso de la Nación ha pasado el meridiano de la historia política argentina, no podemos dejar de recordar que en esta banca ejerció su último mandato de senador en 1961 y 1962, uno de los hombres de trayectoria más notable en la historia de la República, el doctor Alfredo Lorenzo Palacios. Ahora pasamos a ver las dependencias que han sido asignadas a la Comisión que preparará el proyecto de plan político. Y este es el salón rosado del Senado de la Nación. Su moblaje, que tiene una antigüedad que oscila entre los 50 y los 65 años, de gran calidad y de gran solidez, fue permanentemente utilizado por los legisladores para lugar de descanso entre una y otra sesión, o durante los cuartos intermedios, y también para recibir a distintas personalidades. La comisión que va a funcionar a partir de mañana aquí en el Congreso de la Nación utilizará este salón rosado para recibir a las personas que serán invitadas para conocer su opinión política o técnica con respecto al trabajo que el Gobierno de la Revolución Argentina ha encargado a esos 12 juristas, cuyo proyecto de plan político servirá para que el Gobierno de la Revolución Argentina, de acuerdo a lo que se ha anticipado reiteradamente, establezca la consolidación, las bases, de una democracia moderna, auténtica y representativa. Y también este recinto, donde funcionaba el comedor del Honorable Senado de la Nación, será utilizada por la Comisión Asesora del Plan Político. Esta mesa, también una verdadera reliquia del Congreso, tiene 8 metros y medio de largo por 1,40 de ancho, y hay exactamente el lugar calculado para 34 comensales. Todo el moblaje de esta sala, como de otras del Senado Nacional, muestran un derroche de buen gusto y jerarquía en cada uno de sus detalles. Este reloj, por ejemplo, que es una verdadera obra de arte. Este mueble, con mármol de carrara y revestido en nogal italiano. Y así, cada uno de todos los detalles. Reiteramos que también este hermoso salón va a ser utilizado por los miembros de la Comisión de Juristas para querer preparar el proyecto del Plan Político para las reuniones en conjunto o de estudio que aquí efectúen. Nos retiramos entonces ya de este salón comedor del Honorable Senado de la Nación para mostrarles, finalmente, las dependencias que han sido asignadas a la Comisión que mañana será puesta en funciones por el señor Ministro del Interior. Y en las oficinas del segundo piso del Senado, sobre Entre Ríos y a pocos metros de Hipólito Yrigoyen, están instaladas las oficinas que serán puestas a disposición de esa comisión. En esta, probablemente, se instale la persona que sea designada presidente del grupo, mientras las demás oficinas de esta zona quedarán a disposición de los 12 juristas que prepararán el proyecto conocido. Gracias. 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 Gracias.